Saludos amigos como están sean bienvenidos a otro vídeo más bueno pleito entre diputada rosa romero y la diputada marcela pineda recordemos que esta diputada rosa romero ella siempre va a encontrar con quien pelear en la asamblea legislativa prácticamente como casi por eso le estuvieran pagando entonces le reclama a la diputada marcela pineda diciéndole cuáles son sus propuestas que lleva como futura alcaldesa de la paz este bueno habría que ver cuáles son las propuestas que han llevado también los alcaldes que ha tenido el partido arena porque estos vienen a señalar cuando en realidad ellos ni siquiera han hecho nada además la diputada marcela pineda está por verse si va a ser alcaldesa si va a llegar a ganar las elecciones entonces por ahí hay un choque de poder entre estas dos diputadas y también la diputada marcela pineda le responde y le dice que ella no solamente se dedica a pedir el voto a las personas sino que ella lleva propuestas y le hace un reto le hace una invitación a que vaya a escuchar las propuestas que tiene marcela pineda para la población entonces parece de que estos políticos o estos diputados que están en la asamblea legislativa los diputados de oposición ya están desesperados porque saben de que no van a volver a ganar otro periodo el pueblo salvadoreño no lo va a volver a elegir pero veamos este intercambio de palabra entre esta diputada veamos el domingo anterior una actividad en esa comunidad del penitente abajo de zacatecoluca y la esperaban a usted porque como va de candidata alcaldesa como ya no la dejaron ni reelegirse entonces le esperaban como candidata alcaldesa de ese municipio pero ni la frente a somos qué pasó colega no necesita el voto del penitente abajo le da igual esas comunidades a lo mejor no sabe verdad deme ella que digan que no es de zacatecoluca pues si no es y no es la verdad pero teme competir en san salvador bueno si ya ni la dejaron competir como diputada entonces colega sea seria en sus discusiones hable de cosas claras y de propuestas claras que va a llevar a usted para la paz este eso diga pero como ni siquiera eso sabe habla de alcohol cuando los borrachos están en su grupo si son los de sus colegas sean los que se desmayan de la gran cruda que traen yo nunca me he desmayado acá y a mí me pueden hacer la prueba de alcohotejo lo que quiera en mi vida nunca he consumido una gota de alcohol pero no tengo por qué decírselos a ustedes se lo digo a la población y por tranquilidad personal mientras que hay otro que si cuando los cirujanos hagan trasplantes de cerebro ahí va a ser diferente la historia muchas gracias los cirujanos plásticos por supuesto gracias presidente es que miren ustedes piensan que uno es como ustedes que sólo llega a las comunidades a pedir el voto bueno quizás usted está acostumbrada sólo eso llegar porque en mi trabajo no se trata de ir a pedir el voto que usted aparezca sólo en esa fecha no es problema mío ahora bien diputada con el mayor de los gustos le invito al lanzamiento de mi campaña para que escuchen mis propuestas como futura alcaldesa cosas que no pudieron ejecutar ni sus candidatos ni cuando estuvieron en el consejo con el mayor de los gustos ahí le va a llegar la invitación ahí puede escuchar ya que usted quiera que empiece a lanzar propuestas cuando ni siquiera estamos en el tiempo para después ir a hacer la demanda al tribunal supremo electoral como en la campaña anterior que ahí apareció que demandándome diputada yo fui la diputada más votada de su departamento usted casi se queda yo no necesito hacer lo que usted anda haciendo ni aplicando sus fórmulas si la que casi queda afuera es usted si yo tomé la decisión de correr por una alcaldía porque esa cateco lucas se merece un mejor futuro y esa es mi decisión cuál es el problema cuál es el problema que yo quiera servir desde otra trinchera le afecta le afecta que quiera servir desde otra trinchera quizás le da miedo que le suba los impuestos a los estipendios verdad a la venta de bebida no no vamos a subir impuestos a esa venta no se preocupe se lo garantizo que no va a haber aumento de impuestos y logro ser alcaldesa y el pueblo lo permite y dios pero ubiquémonos usted está atacando por mi decisión de otra candidatura cuál es el problema la preocupada debería ser usted que ni como candidata alcaldesa ni como diputada creo que lograría entrar gracias presidente ok amigos bueno parece que a la oposición no le gusta de que otras personas aspiren para seguir creciendo en la política solamente ellos solamente los areneros quieren seguir en el poder señores pero se les acabó ya no tienen oportunidad porque el pueblo salvadoreño lo va a eliminar de la faz política y ya sabemos que el partido arena el partido del fmln y otros partiduchos que andan ahí arrastrándose el pueblo salvadoreño ya no tiene credibilidad hacia ellos entonces parece de que la desesperación los tiene bastante preocupados a estos personajes de oposición ya pudimos ver ahí a rosa romero como se dirige hacia la diputada marcela pineda pero la diputada también le da su merecido y no se queda callada así que amigos ahí les dejo el vídeo por favor suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y como siempre amigos lo vamos a ver en un próximo vídeo ah 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 ah